Mil casos de niños con diabetes se reportan hasta la fecha en el país y cada año va en aumento según cifras de la Asociación de Padres con Niños y Adolescentes con Diabetes. Para prevenir esta enfermedad en los infantes, esta asociación mantiene una campaña permanente para hacer eco en los padres de familia para que sus hijos tengan una alimentación sana y balanceada. Ha sido una enfermedad o una condición que está pasando el pueblo de Nicaragua muy difícil, por lo que no hay mucho apoyo de tener una conciencia de poder comer saludablemente. Y eso nos está arrojando siempre factores de alto riesgo para el paciente que llegue a tener diabetes. Y como parte del Día Mundial de la Lucha de la Diabetes Infantil, han organizado diferentes actividades como este Zumbatón y en los próximos días realizarán una marcha en las calles de Managua. Bueno, ha sido una etapa muy difícil porque como niño él desea comer dulce, andar y disfrutar como los otros niños, pero debido a su estado es un poco delicado porque ya ellos están en una etapa de que no pueden ejercitarse, no pueden consumir dulce y ha sido muy difícil, pero gracias a la asociación ha sido un poco menos pesada la carga de sobrellevar esta enfermedad. Durante el 2017, al menos 100 niños y adolescentes fueron diagnosticados con diabetes tipo 1 y 2 en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota. El anuario estadístico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, revela que 15 enfermedades están matando a los asegurados del país. El año pasado, la cifra de víctimas incrementó en 7%. La diabetes ocupa el primer lugar entre estas 15 enfermedades, conforme con el documento. El año pasado, esta enfermedad cobró la vida de 176 personas aseguradas. 119 de estas víctimas fueron hombres y otras 57 eran mujeres. Les informó Héctor Rosales.